Hola a todos, bienvenidos a Consorte.anownet A través de este video aprenderemos a manejar algunas de las herramientas que encontrarán dentro de sus consorcios Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra dirección web consorte.com.com Después de eso registramos nuestro usuario con su respectiva contraseña Acá en la parte superior derecha E ingresamos a la parte privada, es decir a la comunidad a un espacio donde solo tienen acceso las personas que hacen parte de las instituciones que son miembros de consortia Lo primero que observamos apenas ingresamos son una serie de banners donde encontrarán todas las novedades de la comunidad Estos banners esperamos estarlos actualizando de manera continua porque serán un espacio de comunicación muy importante de nosotros para con ustedes nuestros miembros Después en la parte inferior encontraremos lo que es el chat tanto de técnicos como de directores Este espacio será un espacio de comunicación entre usted con sus pares y de usted con nosotros donde podrá resolver muchas dudas que tenga tanto con sus productos como con la misma comunidad Después de eso acá en el centro, la parte central vemos cada uno de los consorcios que están en Colombia y vamos a ingresar a consorte de enfermería En consorte de enfermería lo primero que encontramos acá es una descripción del producto de cada una de las herramientas que trae algo muy descriptivo con su respectivo banner Accedemos Para así llegar a la parte del consorcio donde lo primero que vemos son las instituciones que hacen parte de este con su respectiva ciudad Después acá en la parte superior derecha vamos a encontrar una serie de recursos que son de vital importancia para usted como lo son los precios Los precios de lista y los precios para las instituciones que también son parte de consorte a medicina También el video tutorial sobre el manejo de nursing care outfit Video descriptivo sobre el uso de esta herramienta el cual usted puede descargar y entregárselo a su usuario final Después de eso tenemos la guía de usuario Que es un PDF al igual que el video descargable que se le puede entregar al usuario final donde se describen todas las bondades del producto y como manejarlo Es un video muy descriptivo Muy útil Y con muchas características idóneos para el usuario final Después encontramos las infografías Actualmente contamos con una infografía que es descriptiva acerca de las herramientas que hacen parte de este consorcio La idea de este espacio es que usted a partir de los diferentes lugares de comunicación que tenemos como los chats y el foro nos pueda contar las necesidades del usuario para que nosotros las podamos suplir a partir del desarrollo de este tipo de piezas como las infografías La idea siempre es beneficiar al usuario final y eso es lo que queremos con las infografías y en general con esta comunidad consorte a no net Esperamos contar con todo su apoyo con toda su ayuda para que este espacio sea un espacio productivo y de comunicación bidireccional Muchas gracias por su atención y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter y linkering arroba consortia punto col y en facebook arroba consortia Que tenga un feliz día Hasta pronto